Música De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto lucha siempre con... Buenas tardes como están, desde aquí, desde el popular barrio de Santa María Lugar donde reside Joel Gael, el número 10 de Cano Sport El niño de 17 años que fue convocado por Juan Michá para los partidos frente a Tunisia y Mauritania Correspondientes a la clasificatoria para el Mundial de Catar Y desde el barrio del niño prodigio, del pibe de Santa María, arranca el tren De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto... Y llegamos a la casa de Joel Gael, la joven promesa de Guinea Ecuatorial que fue convocado por Juan Michá A los dos últimos partidos clasificatorios para el Mundial Con rostro de niño y con actitudes propias de un joven que aún no está acostumbrado al foco de las cámaras Y que se enteró de su convocatoria compartiendo con sus amigos Estuve aquí con los amigos, prácticamente estuve aquí con los amigos y uno de ellos me dijo que no La lista de los 26 jugadores ya salió y mi nombre aparecía dentro y todavía no me lo terminaba de creer Gael, como le llama su madre, Doña Monserrat en Chama Una señora humilde, sonriente pero más agradecida por la convocatoria de su hijo Gracias a Dios que yo ya estaba en la selección, me siento bien y agradezco a la escuela que me gustó Pero en la casa del 10 todo era alegría y celebración Y todos querían expresar lo que sentían Por esta razón aparecieron su padre Me siento muy bien, para que mi hijo entre en sala de Guinea Ecuatorial Sus hermanas Muy feliz, era la familia, está muy alegre por él Sus amigos y hasta su tío A nivel de Guinea Ecuatorial Porque todos querían compartir con el nuevo ídolo del barrio Santa María Te motiva ver algo así, se me dice Porque lo comenzamos aquí como bromas, entrenando, entrenando día, noche, día, noche Hoy en día, un gal es Santa María y hasta la selección no es broma Pero el sueño del niño está a punto de convertirse en realidad Compartir vestuario con el ídolo y referente de Guinea Ecuatorial, Emilio Enzue Sí, es uno de mis sueños Compartir un vestuario con Emilio Enzue Sí, este es yo el Gael El chico que con goles, talento y grandes actuaciones en su club Se ganó la convocatoria Y que gracias a una de sus hermanas Al felicitarlo en francés Le envió prácticamente un mensaje al cuerpo técnico de la selección Como diciéndoles que la familia ya está preparada Para viajar a Camerún Y ver jugar a Gael con Guinea Ecuatorial De donde vengo yo La cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo De tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo